En público, ya no son rumores. Las discrepancias entre la administración Biden y el presidente ucraniano Volodomín Zelensky ya se han hecho notar con un duro comentario de la Casa Blanca que deja mal parado a su socio. El distanciamiento se hace cada vez más evidente y a la luz de los más recientes acontecimientos se demuestra casi inequívocamente que la alta jerarquía de la Casa Blanca le ha dado la espalda al líder ucraniano. ¿Cuál ha sido el último choque? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La verdad se empieza a imponer. La guerra no le estaría haciendo del todo rentable a Washington, por lo que ha decidido cerrar las puertas en la cara al presidente ucraniano Volodomín Zelensky. El último episodio de este desencuentro que se viene anunciando desde días atrás ha sido en el contexto de los restos de misiles que han caído en la frontera con Polonia. Ucrania da una versión y Biden la niega. La polémica estuvo latente por horas. Mientras la tensión crecía por un supuesto ataque de Rusia a un país de la OTAN y Zelensky insistía en aupar esta versión como parte de la campaña antirrusa, ahora ha sido desmentido no por aliados de Moscú, sino por el propio gobierno estadounidense. Y es según el propio mandamás norteamericano, las afirmaciones del mandatario de Europa del Este de que los fragmentos de misil que cayeron en Polonia no son ucranianos. No prueban nada, de acuerdo con sus declaraciones en las últimas horas. En ese mismo sentido, el mandatario de la potencia del norte, citando en un comunicado de la Casa Blanca, de acuerdo con sus propios informes sobre la situación, ha afirmado. No es una evidencia en referencia a las declaraciones ucranianas que daban, por cierto, un ataque ruso a Polonia. El presidente estadounidense se ha mostrado totalmente contrario a las declaraciones de Zelensky, el cual ha dicho que no tenía ninguna duda de que el misil no era ucraniano, induciendo que podría entonces ser resto de misiles rusos. Las versiones eran confusas y Zelensky intentó jugar con eso. Varios medios polacos inicialmente informaron del impacto de dos misiles en la localidad de Presgodog, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania, que causaron dos víctimas mortales. Y por su parte, el jefe de Estado ucraniano afirmaba, el terror no se limita a las fronteras del nuevo Estado y será cuestión de tiempo antes de que el terror de Rusia vaya más allá. Dijo en medio de la confusión que intentó alimentar. Incluso, en ese primer momento, las autoridades del Ministerio de Exteriores polaco se limitaron a decir que el arma de fabricación rusa, denominación genérica para hacer referencia a su antigua producción soviética, luego de ellos mismos se contradecería. Y es que más tarde, las propias autoridades de Polonia hablaban de un solo misil. Además, estos terminaron por aclarar que no creían que este hecho se debería a un ataque contra esta nación. Así, el presidente polaco Andrzej Duda, en una conferencia de prensa posterior al hecho, catalogó de muy probable que la explosión fuera causada por la defensa aérea ucraniana y añadió que el hecho será, o sería más bien, un accidente desafortunado. De ahí se empezó a caer la versión ucraniana sobre el episodio y las discrepancias entre los socios occidentales y Kiev, y esta se ha hecho pública, hasta el punto de que la propia OTAN le contradice. El líder de la Alianza del Atlántico Norte, James Stoltenberg, ha comparecido en público para explicar que no se trata de un ataque deliberado contra el territorio soberano de Polonia, un país que es socio del organismo. Además, también ha dejado claro que no da ningún crédito a que desde el suelo ruso se esté planeando acciones ofensivas contra la OTAN, sentenció el jefe de la organización transatlántica. Esto secunda las palabras de Joe Biden, cuando afirma, al ser consultado en ruedas de prensa en la ciudad de Bali, Indonesia, a propósito de la cumbre del G-20, hay mucha información que contradice eso, explicó contundente. Esto, para luego añadir en su comparecencia. No quiero decirlo hasta que investiguemos por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia. Así, durante este importante foro internacional que agrupa a las 20 economías más grandes del planeta, Biden ha dejado en el aire la teoría de su socio más destacado de los últimos meses. Eso sí, sin tampoco defender a Rusia. Voy a asegurarme de que averiguamos exactamente lo que ocurrió, dijo Biden en este respecto durante la misma comparecencia, hecho que luego derivaría en la reunión de emergencia de la OTAN que agrupó a más de 30 ministros de defensa del bloque. Para luego añadir el propio Biden. Y luego vamos a determinar colectivamente nuestro siguiente paso mientras investigamos, afirmó desde este importante foro en la capital de Indonesia. Aún así, todo apunto a que la confusión que intentó imponer Zelensky ha salido mal. A tal punto que incluso se habla de que puede haber sido en realidad un misil de defensa lanzado por la propia Ucrania. Los rumores de un quiebre en la alianza se venían haciéndose cada vez más grandes. De hecho, en un texto del medio especializado político se señala citando fuentes anónimas. Lo que los funcionarios de la Casa Blanca están dispuestos a decir públicamente y lo que piensan en privado no es necesariamente lo mismo. Describe el artículo. Para luego afirmar. Mark Milley está mucho más dispuesto a decir lo que piensa. Estoy seguro que a veces les gustaría que no dijera lo que piensa en voz alta. Afirmó una de las fuentes en referencia a las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto en la que indicaba la torcedura en las relaciones. Las circunstancias han obligado indudablemente a Washington a tomar distancia en un conflicto del cual fue el principal impulsor y del que sus contratistas de la guerra se han beneficiado altamente. El estancamiento lleva a la Casa Blanca a replantear la situación y podría decirse que su apoyo a Zelensky pende de un hilo a la luz de los actuales acontecimientos. ¿Se acerca a una nueva etapa del conflicto? Está por verse. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande